El día de hoy estamos en el juego más realista de destrucción que conoces El juego que puede hacer que tu ordenador explote en mi pedazo Nos enfrentaremos a Thanos, pero el día de hoy no solo tenemos 100 coches para hacerlo Sino que tenemos E4s, RPGs, Minigun, hasta incluso tenemos una katana Pero mucho cuidado porque Thanos tiene la habilidad de desintegrarnos por completo y eliminarnos ¿Podremos eliminar al Thanos? Bueno chicos, ya estamos por aquí disponibles, ahí tenemos al Thanos Y amigos, hoy tendremos que luchar contra ese pedazo de Thanos Mirar ese brazo, madre del amor hermoso Lo que vosotros no sabéis es que Thanos, cuando quiera, tiene una habilidad que puede eliminarme automáticamente El objetivo, literalmente, destruir su brazo y destruir toda la figura completa de Thanos Así que compañeros, espero que nos salga bien Y para lograrlo tenemos diferentes fases Empezaremos usando una espada de Minecraft para destrozarlo Evidentemente con los coches, pero luego desbloquearemos armas como C4s, RPGs e incluso Minigun Así que hoy Thanos, voy a acabar contigo Vale chicos, ¿qué os parece si empezamos nada más y nada menos que con un cochecito? A ver, a ver Thanos, espero que no te pongas travieso, sabroso A ver, a ver, por favor, ¿cómo me subí al coche? Ya ni me acuerdo con la E Vale, Thanos, no te enfades con Creative ¡Vamos Thanos! No, eh, ¿cómo? Se me acaba de... Oh my god Mala gente ¿Cómo sacamos de aquí esto, bro? Activamos la fase 2 Tenemos aquí, chicos, unos T4s Que voy a colocar un poquito un C4 por aquí Otro C4 Espero que no me cargue la rampa ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tres, dos, uno! Ya no hay autocar que nos moleste Bueno, chavales, ya que con el autocar ha sido bastante F Voy a ir con este kart A ver, a ver si con esto... Esto corre bastante, ¿eh? ¡Vamos Thanos! ¡Tengo que ir a por ti! ¡Dios! ¡What the fuck! Lo ha atravesado Mirad ese brazo, tío, tan bonito A ver, vamos a intentar colocarle C4s en el brazo A ver, dame un segundo Uy, eso tiene que explotar, ¿no? ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos desactivado su brazo, chicos! Le hemos atravesado el corazón Por favor, chicos Quiero a todo el mundo dejando su like Vale, a ver Con este autocar de aquí Creo que podríamos destrozar bastante lo que vendría a ser el Thanos, ¿no? ¡Madre mía! Ya lo he hecho daño ¡No! ¡Ay, Miguel! ¡No, no, no, no! ¡Miguel! ¡No, no, no, no! Casi se cae el autobús Creo que Thanos tiene una habilidad secreta Y es que puede eliminarme cuando él quiera, ¿eh? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que acaba de activar su habilidad secreta ¡Oh! ¡Esta des... No me lo puedo creer Ha desintegrado el coche Me ha matado Para quien no lo sepa Thanos tiene la habilidad De que puede destrozarme Desintegrarme En un chasquido Yo soy inevitable Pero, Thanos Si utilizo el tanque No vas a poder conmigo Thanos, voy a por ti Thanos, 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 Thanos No me lo creo ¡No! ¡Dios! ¡Le di! ¡Le di! Pero no desaproveché el tanque, chicos Qué cagada, bro Chavales En el momento que consiga golpearle la cabeza Desbloquearemos la minigun Así que voy a ir con el coche de policía, Thanos Y no vas a poder escaparte ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡What the fuck! ¡Le hemos atravesado! ¡Le he atravesado, chavales! ¡Dios! ¡Está en llamas el Thanos! ¡Está en llamas! Vale, los T4 los habíamos desbloqueado ya Así que me los voy a poner por aquí Un par de T4 aquí Atentos porque esto explota, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! ¡Le he explotado el pecho, chicos! ¿Alguien me puede explicar para qué es esta katana? ¿What? ¡No me lo puedo creer! ¿Tengo una katana? ¡Que parte vehículos! ¡What the fuck! A ver ¿Le puedo lanzar la katana al Thanos? No me lo puedo creer Pero, 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 ¿qué es esto? ¡Oh! ¡No, no! ¡Se me está lagueando! ¡Se me está lagueando! ¡No me lo puedo creer! ¡Le acabo de partir el brazo! ¡No! ¡No me lo puedo creer con la katana! Vale, chicos Voy a intentar partirle una pierna con la katana ¡Oh! ¡No te creo! ¡Le he partido la pierna por...! Estoy flipando, chavales Vale, con este camión yo creo que le podemos hacer mucho polvo, ¿eh? A ese Thanos ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, hostia! ¡Vaya ese, bro! ¿Pero qué haces, creative, eh? ¡Hijo de mi vida! ¿Qué estás haciendo? Vale, ¿esto qué es? ¡Ah, esto es... ¡Uy! Esto dispara, ¿no? ¡Hola! Entiendo Vale, pero si con este quad llevamos la torreta a la zona del Thanos A lo mejor sí que la... Bueno, la torreta Madre mía, madre mía La torreta está... Pasando Y se marchó C4, C4, C4 Y el coche se va Casi me mata, bro Casi me mata Vale, voy con esa excavadora Y tenemos que eliminar al Thanos Para pasar al siguiente moto A ver, a ver, a ver, a ver Thanos, 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 Thanos No, 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 no Yo... No, what the fuck Mi idea es Si le pongo todos los zapatos llenos de C4 A lo mejor el Thanos El Thanos se va un poco a la F, ¿no? Pero vosotros ¿sabéis la cantidad de C4s que he puesto? Vale, amigo Thanos Creo que estás eliminado 3, 2, 1 Ha muerto mi ordenador No, no te caes, Thanos Espérate, espérate que saco la katana de paseo ¡Dios! Chicos Chicos, acabo de tumbarle la pierna a Thanos ¿Qué le he hecho a Thanos? Que lo he partido con la katana No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chicos Entre la katana y los C4s me lo estoy reventando, eh Espérate que... ¿Cómo se me laggea, bro? Vale, vamos con los C4s Me he muerto, ahora sí me he muerto, chicos Me he muerto Y creo que me he cargado al Thanos Tú no puedes seguir en pie, Thanos Un brazo por ahí ¡Eh! ¡El guantelete de Thanos! ¡Se quedó allí el guantelete de Thanos! No me lo puedo creer Está igual hecho, eh A ver, vamos a explotarlo ¡Hasta luego, guantelete! Buah Más de 4 Ahora sí, hasta luego, guantelete Si le llenamos toda la cabeza de C4s Me voy a petar el ordenador ¡Mi ordenador va a explotar! ¡Mirad la cantidad de C4s que le estoy poniendo! 3, 2, 1 Mi ordenador petó ¡Se quedó sin cabeza el Thanos! ¡Tanos, bro! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Chicos! Creo que lo podemos dejar por eliminado Vamos a la siguiente fase Bueno, chicos Para esta nueva fase Tenemos nuevas armas Tenemos que derrotar al Thanos Pero tenemos RPGs Mirad ¡What the fuck! ¡Man! Esto está demasiado guapo Tenemos RPGs para destruir Lo que viene a ser el señorito Thanos Y bueno, lo que a mí me apetezca No solo RPGs Sino, amigos Que también tenemos Una maldita minigun ¡Chavales! ¡Tenemos una minigun! O sea, la verdad Es que este juego Me parece increíble, chavales O sea, podría estar Dos horas aquí Destrozando coches Es que me lo paso súper bien, bro Así que lo primero que voy a hacer Es golpearle un poquito Con la minigun A ver qué es lo que sucede Cuando le doy a Thanos ¡What the fuck! ¡Mira, mira, mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Lol! ¿Pero Thanos tiene? ¿Cuánta vida tienes Thanos, tío? Thanos está cargando su superataque ¡Me estoy desintegrando! ¡Me desintegro! ¡No! ¡Me muero, chicos! ¡Tan! No, tío, no Thanos, solo me faltas tú RPG en la pierna ¡Dios! El guantelete me lo voy a dejar para el final Quiero destruirte ese guantelete de un buen RPG Vale, estoy golpeándole todas las piernas, chicos Ok ¡Dios! Me lo estoy cargando, chavales Me parece demasiado loco lo que estamos viendo, chicos ¡Eh, se cae! ¡Se va a caer! No te caigas, eh Has sobrevivido a una katana antes Has sobrevivido a C4 Si no vas a sobrevivir a mi super RPG Madre mía, Thanos está sufriendo un poquito, eh Tengo una idea La combinación máxima ¿Qué pasa, chavales? Si lleno todo este coche de C4s Y literalmente, antes de chocar contra él, los peto Vamos a probarlo Espera, que ponemos más C4 Ponemos más C4, chavales Y en el aire, chicos Nos estampamos Atentos, porque esto va a ser épico Y a lo mejor mi ordenador dice Venga, hasta luego Vale Me morí Seguimos con la minigun Chicos Thanos, no vas a poder conmigo Mira la cabeza ¿Qué cojones, chicos? Me cargué la cabeza No, 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 no ¿What? ¿What the fuck? Vale, solo me queda ese brazo, chicos Con el RPG me lo cepillo ¡Dios! ¡Me acabo de quedar sin RPGs! ¡Pero de cero! ¡No puede ser! Minigun, es tu turno Destroza ese guantelete ¡No te creo! ¡Míralo! ¡Me lo cargo! ¡Sí! Ahí está Lo golpeamos, lo golpeamos, lo golpeamos Lo golpeamos Y para Espérate, espérate Que lo destrozo con C4 Con C4, con C4 Corre, pulsala acá Guantelete, hasta luego ¡Dios! Bueno, chicos Creo que hemos podido bastante bien hoy con Thanos ¿No? Mirad, lo hemos destrozado muchísimo Y es que no voy a parar hasta que no lo tire O sea, hasta que no lo tire, chicos No voy a parar Y creo que lo acabo de tirar ¿Sí? No, no, no Hay que tirarlo por completo, chicos Sí, brazo hasta luego Y esto, esto, esto se va a ir fuera también ¿Vale? Tiene que caerse, chavales Tiene que caerse como pueda ¡Ese brazo se cae! Está cayendo a trozo, gente ¿Se puede decir que hemos derrotado a Thanos? Mirad eso, tío ¡What the fuck! Ya está, no queda prácticamente nada No queda nada del Thanos Se cae eso Y ahora se va a caer eso Que es lo último que queda GG's, amigos Nos ha sido eliminado Chicos, dejadme en los comentarios ¿Cuál queréis que sea el próximo superhéroe Que probemos en Teardown El juego de destrucción más realista Que he probado en mi vida Y sobre todo Deja tu like y suscríbete Espero que te lo hayas pasado bien ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!